En el Perú es necesario que se cree un solo sistema de aseguramiento en salud para así garantizar que todos los asegurados de E-Salud y del CIS tengan el mismo plan de atenciones, porque ambas instituciones no cubren todas las necesidades de la población, así lo señaló Alexandro Sacco, representante del Foro de la Sociedad Civil en Salud. Así también dijo que es muy importante que en el país se cambie el modelo curativo por un modelo preventivo, solo de esta manera se podrá mejorar el servicio y acceso a la salud en el Perú. Tenemos que hacer que todos los asegurados de salud y del CIS tengan el mismo plan de atenciones, ya no podemos decir que los pobres tienen un plan chiquito, los trabajadores tienen otro plan y además ninguna de las dos instituciones cubre las necesidades. Los asegurados del CIS gastan 800 soles anuales en su bolsillo, mientras que los asegurados de salud sabemos que no logran sus atenciones. Entonces si establecemos que todos tienen el mismo derecho, nos ponemos de acuerdo para ver el financiamiento, en cuánto tiempo lo vamos a lograr, cuáles son las brechas de personal de salud, de médicos, de recursos humanos, etcétera, y cómo hacemos para cambiar un modelo curativo hacia un modelo de promoción y prevención de la salud. Por decir algunas cosas, hay muchas más. Del mismo modo, Sacco Valdivia dijo que en el Perú se cuenta con un sistema de aseguramiento que es del año de 1992, que si bien ha facilitado que existan más asegurados, también ha originado que los peruanos gastemos más por recibir atención en los hospitales. Peruanos gastamos 11.500 millones de soles de nuestro bolsillo todos los años, somos el principal financiador, ni el Ministerio de Salud ni la Seguridad Social gastamos tanto. El sistema de salud peruano sí es discriminatorio y para no hablar de los seguros de la policía, de los seguros militares, como hemos visto en la televisión, como los llevan en contenedores a los pacientes por los ascensores. Respecto a la implementación de la reforma de salud, Sacco Valdivia coincidió con los médicos en que este sistema es un paso para privatizar el servicio de salud del país, y ello se viene dando con la creación de nuevas clínicas, laboratorios clínicos y empresas de aseguramiento. Por esta razón señaló que el gobierno no debe implementar esta nueva reforma. Gracias por ver el video.